Grupo de Oro Presenta Los asistentes disfrutaron de una sana convivencia familiar Además del beneficio que ofrece correr a la salud Con este evento se ayudarán aproximadamente a 121 personas Para ser operadas de cataratas Ya que el fin de realizar esta acción es recaudar fondos para el programa Del amor nace la vista Que organiza Cinépolis año con año El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, externó sentirse orgulloso Y agradecido por la invitación que brindó Cinépolis Para inaugurar el evento Hijo, estamos comprometidos con el deporte Y con este tipo de evento Con el afán de recreación, convivencia familiar Y una Morelia saludable Las ganadoras absolutas en la carrera de 10 kilómetros Fueron Gladys Mojobi con el primer lugar Roushever el segundo sitio Y Paulín Guadiricu el tercer lugar De igual forma en la rama baronil Elisha Corid obtuvo el primer premio Seguido de Isaac Imayo Y Filio Candido Con imágenes de José Hernández En información de Sandra Arias, Agencia Cuadrano